Es mentira Es mentira Escape mi vida Imaginando que Se puso desde el cuadrado Vau Estaba seleccionando la misión por cerca A no enránme Uuu Me alcanzo a pegar un guato El huevon maricón El guato Oye, tu madre... Oye, tu madre... Oye, tu madre... Andai pegando... Hola, Julio... Hola, perra... Hola, perra... ¿Estás jugando Donkey Kong? Tiene un poco pico... Tiene un poco... Tiene una porra... El Paco tiene una porra... La yute... La yute... Bueno, no quiero hablar con él Repito, te vas a romper el bar Eso es todo Hay que buscar un auto blanco Vele la maletera Van a ir, van a ir a los chiquillos Si, güey Hay que abrirle las maleteras La que hace bueno O explorar el auto Este No, me morí Hice una hueá tóxica Cúrate, cúrate, a ver A ver si ya cagué Me pulverizó la hueá No caché Hay que ir al otro túnel Y vámonos a cachar Van a llegar todos los chiquillos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, v�� No hay aún No hay aún me va arrancando yo lo veo, ¿puedo? oh, perro culiao cuidado Charlie van allá los chiquillos estoy cansado ya hay otra misión que dice lleva la gas y la película y los bombones no sé si se puede salir por acá creo que sí bueno, estoy seguro si, si, si se puede cruzar si se puede cruzar ya, vamos cuidado, van voy a tirar un petardo yo estoy bien lejos ¿pues no por dentro? si ya pasé el túnel es que hay que atravesar el túnel no por dentro si hay alguna puerta tiene una molota ahí ¡cúbrame! voy a estar crafteando por fin ¡cúbrame! voy a estar crafteando por fin coche tu madre me estoy crafteando heeeeh moloto no tenía ningún no tenia ninguno ahora si ahora si ahora si va ya acá esto era por un pueblecito o algo asi creo que es por acá creo que es por acá no va a correr muy bien y por aca 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 es chiquillo oh me voy a tener puedo salir de repente por un lado y después no voy a morir, es puro poder un poder kinético salte no pero este no se puede apretar o si? no es abajo en la puerta mira que hay como un un grafiti un que? es como un grafiti abajo es por abajo no, es por abajo Yoba ah si? si, en una puertita no esta es tu película y tus chocolates pero esto ya lo hice ah no, le estamos entregando a la wea si y aca soy un Perkin, pero me pagan con experiencia y aca después ahora hay que ir para arriba mira el compadre como molesta Perkins y aca 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 Tengo que esperar a ustedes. Ya, voy bien, vamos entonces. ¿Dónde? 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 ¡Oh, hay el suministro! ¿Dónde va a estar el suministro? ¿No está tan lejos? Voy rajado, voy al suministro. Vamos, seguidme a copa bien, chiqui. Yo voy igual. Y ahí terminamos la mesa. Vamos rajado porque nos da experiencia. El suministrador. No ha llegado nadie. Pero el zombi sí. Vamos. Recongan todo. Ahora sí, vamos. No están poniendo ZOOM. Esa es pura publicidad para el DOG, güey. Muy bien. Todas esas grafiti antes no estaban. Ahora están porque es como va a salir el DOG este año. Después de varios, muchos años. Cuidado, me va a explotar. Ya, acá hay que subir. Y para subir por acá. Hay que subir. Allá. Deja de cachar acá. Por esto no. Parece que es por ahí. Por la cartera. Sí, por ahí. Por ahí, por donde está el Chani. Sí, creo que puedo subir por acá. Y después tenés que tirarte al techo. Sí, güey. No, pero creo que puedo subir por acá. Una florcita. De hecho, acá estoy yendo para allá. A ver. Uh, no puedo ir para abajo. Ahí está. Estoy llegando. Uno más. Control. ¿Por dónde tengo que ir? Ah, está ahí. Arriba. Mira. Tenés que... En las piedras. Hay unas piedras. Sal por ahí. Donde hay un árbol. ¿Por acá? Sí, pero no te tirís. Anda con harto cuidado. Mira, mira. Sigue, sigue. Ándate al final del camino, más o menos. Mira, tenés un árbol. Madre, me rompí la pierna, güey. Me maté. Uh, murió. A ver, déjame ver si puedo ir. Esto es algo, hermanito. Bien, dupe, güey. Buena, buena. Mira, acompáñame. Por acá. Por acá. Por acá. ¿Sí? Es como un parcobre. Bueno, avanza, pues, culiado. No puedo avanzar más, calmado. No quiero avanzar más, güey. Vale, hay que saltar. Ya ahí. Con control te agaché. Ahora por acá. Oh, por... ¿Quién se cayó? Yo. Fin. Ven acá. De acá te va a haber una pata, Andrés. Es tu madre. De nuevo me caí, güey. La puta madre, güey. Ya, por acá. Dentro de todas esas ranuras que hay, hay una por la... ¿Dónde voy a pasar? Y acá hay que saltar a lo maldito. No, 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 no. No, no. Mira, por acá. Sí. Ah, verdad, por acá. Sí. Lobby, lobby. Voy a pedir al Chani. Sí. Oye, no puedo competirle, güey. Ah, tírate, tírate. Uh, se huyó el güey. Se huyó, se huyó, se huyó. Güey, me trajó toda la uralia. Conchetumare, güey. Ah, me maté yo igual. Ah, no. Güey, nunca había muerto. Gracias. Mira esa güeya. Es el perro. Hay que pasar por allá. O por acá. Sí, por acá tenéis que irte para un lado. Y los veo todos colgados. Y ahora... Cuidado, no vayan al fondo porque yo me bugué. Yéndome al fondo. Y ahora... Y acá lo mismo. Hay que ver cuál es el que te... Te tira para allá. Por acá. Por acá. Hay que saltar para allá. ¡Mucha de tu madre! Pero Chani, güey, qué güey. No. 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 La güeya que lo veo, güey. Voy a romper la casa. Pueden ir a mi auto. Qué coño. Barrera, cabrón. Voy a ir mal para hacer panco. Y el cago. Acá estoy. Tienes que... Anda, anda a ver al kit. Ve si pueden llegar acá. Ve si pueden llegar ahora acá. Corriendo. Estaba a punto de llegar y me iba porrazo Che tu madre No tenia nada mas que pasar por ahi de los pubs Tienes un job Mira si lo queria ayudar Para que pase rapido El Giovanni puede ser Para que el Chani salte encima del pub Y ahi llega el tiro de donde estaba ahi el Chani Que si yo me bajo tengo que darme una vuelta El Giovanni puede venir con el gancho Si Yo estoy por aqui Conche tu madre por que entra el pub Oh la mierda Uhhh va a aparecer un Juan y se murio Para Chani Jajaja Un buen salter Acá por acá Hasta el chiquillo Saltito Ponche tu madre A ver como lo ayuda el Chani Mira eh Cuanto el Chani Tiene que venirse para aca mira Para aca Que hace un buen aca dentro Mira el Chani donde estaba subio delante Donde trató de saltar para aca Y el Giovanni igual A ver como lo marco Ehhh Se ve mi ultravioleta Si mira Mira Ahí Entonces el Giovanni tiene que hacer ahi Lo mas cerca posible Y tu ir corriendo Saltar encima de el Teni la habilidad va a saltar encima de las personas o no? Ehhh Gancho tu madre Y ahí ver si alcanza Quiero ver esto Vamo Corre, corre, corre Ehhh Ehhh Eso lo hizo Jajaja Y tu Jai con gancho Ehhh Acá deja saquear rápido yo Un cabecito Sable la pasta de diente Ravémosle la wea este culeado Si se lo merece por pedirme wea Y aca no se puede abrir esta mierda Y aca esta el... El puto Huevon esta loco Su madre es un... Su madre es un... Un muñeco Tu madre es pu... Es un títeres Es un títeres Probable Tu madre es pu... Tu madre es pu... Le gusta el pi... Le gusta el pi... Esa pi tercera Tiene el acción No, tiene el acción No, tiene el acción Tiene el acción Tiene el acción Tiene el acción Llega limpia Llena de pe... No, no, guarda lo que hace Llega de pecarla a caer Ah De pendejo Llega de pe... Llega de pe... Llena de pene en la boca Que wea Ya, quiero mi experiencia Tengo habilidades sin gastar Que wea Agilidad Experienles Lakashi El pan enemigo que conozco también mientras corre Que buena Ahora les puedo pegar unas tacleadas Osea no... Si Los monos Mientras corro Ya, eso fue todo No sé que pasó Pero... Ya Ahora es que ir a la... A la torre es que ir Va a entregar las cosas Ya vamos a la torre Eh, yo va a tener un... Un punto de ruta tu Si quieres lo... Lo sacas Va a tener activado en el mapa Y ahora nos vamos a la chucha ¡Vamos! 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 Ok... Ah, que buena Todo problema Ya, a ver... Ya, por acá no va Teoría del Big Van Qué bueno ¿Qué son? Esto no es... Misiones Como que te llaman hueones Después de todos los que... Conocen Y en vez de ir para allá Te llaman Y dicen acéptalo Alguien necesita ayuda Si, vamos a pegarle A ver... ¿Cuántas son? Ah, son de todos buenos ¡Vamos! 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 Esos vicos ¡Pero lo reventó! ¡Qué hagolo! ¡Pero quién está tirando hueona! ¡Javo! ¡Ya! ¡Salvame! ¿Qué le pasó, weón? Y tira mascarilla ¡Ah! Necesito atrapar mi respiración Te agradecer por lo que hiciste No, no lo veo la experiencia No, aquí están matando Ya está bien, está bien ¿Dónde salió la culia? Perfecto Oh, hay varios, hay varios, cuidado A una, aquí a una, a una Apuras fatal la cara Te cago No me dejas, güey Oh ¡Ese guay tiene! ¡Mira ese guay! ¡Mira ese guay! ¡Eeeeh! Esto es fuera acá, ¿no? ¡Mira ese guay! ¡Gracias! Me canse, me canse Rumbitch Tú los botas, yo los reviento Jajaja Puta el culiado se cansa, no te cansices Lleva la caja Lleva la caja Hay una casa aca? Hay que? Hay una casa igual Y que hay? Hay una weones dentro de ahi hay una caja weones Espera, espera Hasta ahi Ah, es que entraste Ya saque la nomas chani Yo voy a estar aca ¿Te acuerdas el loot? ¿Te acuerdas el loot? ¿O no? No Jajaja Devuelvo las cuestiones al dependiente Para que les de caleta de experiencia Esto significa que podemos El loot me dio cincuenta mil despedidos Conchetumare Conchetumare Ahora si Tengo el ganchito Voy a hacer potenciadores Tengo el ganchito ya? Si Dice crítico Aprende a usar Los diseños de armas Forma eficaz Diseño de pistola Oh, acá Yo voy a hacer potenciadores Tengo unas cositas ahi Pero no se hacer cositas Ah, vale, vale Acá el ganchito No se Vale Voy a ver que puedo hacer Necesito un arma Comprar un arma buena Para usar una guaya Que puedo Diseñar Yagos padre Tu buen café Me falta un poco a eso Pero Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ya calvado Deja vender unas cuestiones Vamos a romper pronto Ah, ya están 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 vendiendo De la buena De la buena De la buena De la buena Gacha Bate cruel de baseball 3-24 Pega caleta Flecha explosiva Toma Hawk Oferta por tiempo y liberado Ah Ah, no Municiones Oh, bueno Municiones, eso Ya ponde Calmao Acá ahí tenemos que hablar con todos los hueones Chani Y con todos los Puta, no quiero gastar tanta plata en comprar armas, hueón Quiero como Encontrarla Quiero encontrarla Pero igual tengo armas terribles Villufla Ya lo voy a hacer por esta vez ¿Qué voy a comprar? Un hacha Es que la puedo tunear Esa es la wea Yo tengo un hacha No, pero compré un hacha Como azulita Como power ¿El Toma Hawk? No, un hacha En verdad genérica Pero la voy a tunear Es que me gustan las armas como de un brazo, rápida Con un cuchillo Sí Me gustan como tanques Sí, a mi igual No, las de dos manos tampoco me gustan Tampoco no 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 me gustan Ah, por ahora es Pero bueno, tengo espacio Con esta chucha madre No importa ¿Dónde está mi... Al hijo? Ahí está ¿Dónde está? Ahora sí Bueno, entonces está igual que se va a romper Tenemos unas molotov Un molotov Un molotov Un molotov Ah, me bajemos el molotov Perdón Y... Potencial de resistencia o... Eh... División nocturna Ya, a la hora Es molotov, bloqueando Me voy a drogar Vamos a drogarme A drogarme A drogarme Un manito Mira mis tías Un manito Un manito más A lo mejor A lo mejor Vos sois un viejo culiao Será del... Ay... No con esto, Juan Será el... Este era bonito, loco Lo más viejo que tenis Una katana Ya... Ya vamos ¿Hablemos con las personas? Sí Dejame... Estoy acá dejando todo esto Rápido Listo Yo estoy todo tuneado ya Todo listo Todo listo Tengo 95 botiquines Tengo 95 botiquines Ya, hablemos con las personas A ver... Aquí está Tenemos a Chanitico Que... Chanitico ya... Que haga su... Su... Modificaciones correspondientes Y hablamos con los chiquillos Ya, andemos con este chiquillo Bueno... Con cualquier otro Con el Blake Pobre pero... No, no lo conoce No, no lo conoce Imbécil Y ahora... A ver este hipster Esa vieja clasera Buena barba, te saco el mijo Buenas Buenas Mira... Eh... Voy a ver, ahora... Con este viejo Ya... Con el... Con el... ¿Cómo se llama este guan? Que era... Se parece este guan del... El DT de... De... De Chile De lado ¿Cómo se llama ese guan? No ¿Cómo se llama? No... Eh... Espérame... Eh... Se me olvidó Eso me costó, no No... 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 No, el otro... ¿Vos querés el chiquitito? No, no me acuerdo Sí, vos se fue el chiquitito De la U Puta, ¿cómo se va? El apetito No se me fue No... No me acuerdo Con el chiquitito No me acuerdo Con el chiquitito No me acuerdo Con el chiquitito Con el chiquitito No me acuerdo Con el chiquitito Con el chiquitito No me acuerdo No puedo vivir ahora A ver... Eh... Ya voy a poner... Estoy esperando que venga acá chiquitos Voy a poner en el celular DT Chile Chico Pelajo El San Paoli San Paoli El San Paoli El San Paoli El San Paoli El San Paoli La Niña El San Paoli Tiene que matar No tenía respuesta mito ¿Por qué rompe todo? Él también fue mi amigo. Era el mejor que tuviera aquí. Lo sé, lo sé. Se frustró a mí a veces. Lo amé como era mi propio padre. Otro amigo muerto. Otro amigo muerto. Lo confío. Lo confío con esos explosivos. Dios. Quizás si no lo dejara ahí, él todavía estaría vivo. No, no, no. Y lo escuchas. Jade, Jade. Espere. Jade, Dios mío. Solo... Solo déjala tiempo. Ella necesita gritar. Rápido. Hay que llegar rápido. Van a hallar varios por todos lados. No. Me enojo. Ah, la cagalo, Julio. Uh, dejaron para cagar este huevon Ya estaba moribundo este huevon Ya habla normal A repartes eso de noche Mira este huevon Eh, pasamos el día Si se puede ¿Qué es lo que hay que equivocarte? Está bueno, pueden entrar para acá los hombres Van allá los chiquillos Ah, acá tengo el gancho, Dios Uh, ahora pueden entrar para acá A ver, eh Vamos al... Es a la mierda Rescata a Cere No, pero vamos a la torre, po ¿Queréis dormir? Hacemos tutito Ya Ya vamos ¿Dónde es la huevon? Por acá, por acá Oh, oh, me vieron, me vieron ¿Tendríamos que subirse? Hmm... ¿Tendríamos que subirse? ¿Subieron? No Ah, no Ahora sí Uh, acá hay harta wea que talquear Mira acá Se llama casi Oyo Oyo Se llama Oyo No, 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 no No caché. Uy, verdad, como se están programando. Arriba hay una hueá rápida. Vamos, qué hueá. No, eso es mola. Uy, ahí abajo. Oh, no, me estaba cogeando esta hueá. Era para abajo, verdad. No era para abajo o para arriba. Acá, acá, acá. Estoy explorando rápido acá. Acá están. No, no, acá. Acá también hay. Buenas, Sema. Eh, ya están todos, los dos bajos, voy para allá. Voy para allá mejor. Aman. La mungoda. Eh, Ryan no va a pensar así cuando me voy a ir con ellos. Ponea. Es el Alavon, un ayuda de dormir. Déjalo cocinar una hueá con eso en él. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay más nitrógeno, así que creo que él está fuera de negocio. No, no. No, no. No, no. No, no. El desafío, pero él está muy bien a obtener lo que quiere. ¿Eso es su mamá? Sí, parece feliz. Si la mamá no es feliz, no es nadie feliz. ¿Eso es su mamá? Se saca un chupalo. Con sus gracias. Tmeo. F6. Campeón. Confirmar la mejor. Vamos para arriba chiquillos, también hay cosas. Hay harto compadre que quiera hablar. ¿Honder? Por arriba. Te sigo. Chau. Esperemos también al... 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 Charry. ¿Dónde están? Acá estáis viendo... Una... Comidita. Hola, hay una chinita. Aquí están jugando, güey. Hola chino, yo comé la hamburguesa. Mira cómo juegas. Pero ustedes son chinos, tienes que jugar con videojuegos y con robots. ¡Ah, fantástico, eres el mejor! Los niños van a perder su color, pero de cualquier manera. Aplausos esto. Aplausos, ¡me gusta! Que chucha, es como un emulador. Que rico. Está rica la china. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ahí vamos a buscar Cloro. Mira aquí el hombre sigue haciendo flexión. Está todo gordo, mira. Sí, tiene un poquito de grasita ahí, pero es como maceteado. Tiene a pura espalda. Sí. Vámonos ahora. Yo te estaba siguiendo. ¿Y no era por acá? No. Por ahí no era. El ascensor. Nos queda mucho. Los hombres de Rice se suicidaron. Nos dejamos atacados. No, pero por eso les pregunto. Si tienen otra misión. Eso es la misión. La última misión secundaria. O la misión... Esa es la que nos tiró. Vamos a ir a buscar al weón. ¿Te parece? Ya, vamos. ¿La hiciste tú esa? ¿Yo? Yo sí. Ya. Entonces vamos para allá. Ahí la marché. Quiero rescatar al doctor. Vámonos malditos. Vámonos malditos. Haciendo pancur. Por Kud. ¿Dónde está mi gancho? ¿Y Chani? Si, o sea. Quiero ir rápido. Pero igual. No empanojas a Chani. Este igual rápido. Que el gancho es más. Es súper fácil moverse con el gancho. ¿Qué pasa? No. 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 ¿Cómo quiere ese? ¿Se obtiene en el aire el agua? No. No alcanza. Claro. Ya viene, está. Ah, acá hay una misión. Te escuché, Kristoff. Este es Crane. ¿Dónde estás? He encontrado algunos sobrevivientes. Están en forma muy mal. ¡Vamos a ir fuera del hostel! ¡Cantando! Kristoff, Quintana, por el camino. Como que te vieron a ti. Ahí está Shani. Ahí está Shani. ¡Vamos, vamos, vamos! Puta, se cansa el culiao. Descansa. Puta, ahí viene otro concha. Acá, para no morirse, por acá. Cuidado el tren. Tipe de su tomba. Alguien necesita ayuda. ¿Dónde están los culiputas? Está abajo. Me tiro yo. Ya, dale. Ahí es un zombie. Dame plata. ¿No da recompensas? Sí. Ya lo salvé. Dame plata, mierda. ¿Dónde estás? ¿Has ido después a Zera? ¿Dónde estás esperando? ¿Dónde estás esperando? Brecken, el garrison se cerró. Las puertas están cerradas. No creo que puedo entrar. ¡Cantar otro camino, entonces! ¡Cantar la parte! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ya, ya, ya. ¿Te quitan todo? No me acuerdo. Sí. Ya, pero estamos en los trens y que igual la podemos hacer rápido. Busco otra manera de entrar en la parte de la raya. Por acá, por acá, por acá. Acá debería ser la única opción. Pasar esa hueá. Y acá... ¿Cómo? ¿Qué me va a pasar? Porque debía llegar hasta allá. Sí, por ahí están los hueones, mira. Ah, no. Es por el otro lado. Por acá. Sí. Ya, voy. Ah, esta misión, como la vamos a hacer cooperativo, es divertida, hueón. Solo igual es buena, pero el conjunto no. Hago por acá. Sí. Bien. La verdad, el archaíptico. Bien. Hay varios, ¿eh? Bueno Están como arriba los ron Hay que subir por acá Chani Chani Hay que subir Están arriba siempre Ya, ya Estoy buscando a Chani Por acá Por acá se sube Rápido Dicho acá tenía una escalera Si por donde te bajaste Chani Ahí hay una cuartita ¿La dura? Si Por acá Acá, vamos Aquí tienes que soltar Ya Toma, estás por arriba Se acaba por acá Buena chiquillo Buena chiquillo Se acaba por arriba Por acá Cuidado Que hay uno Buena acá Ya Yo voy por acá Bien, vamos No hay Gan No hay No hay Pero la verdad Vamos Dan más plata Acá hay una estatua. ¿Dónde? Acá dentro. La estatua es chica. Por acá, aprieta el modo de supervivencia. Acá hay que entrar por una de las puertas, ¿cierto? Por acá. Acá está la entrada, chiquillo. ¿Esta puerta de acá? No, acá está la entrada. Acá tenemos que bajar, ¿cierto? Sí, pues aquí hay que agarrar salto balazo. Ya. Hay que ir así violita. Crane, aquí. Podemos usar algo de apoyo de G.R.E. ahora mismo. Eso es demasiado malo, agente Crane. Este es el Ministerio de Defensa. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué pasó con la G.R.E.? La posibilidad de descanso globales aquí ha sido reducida. Estamos en cargo ahora. Y hemos declarado Haran una zona de la zona de 1. Espera, espera, espérate. No puedes simplemente arrastrar en este lugar. Todavía hay cientos de personas inocentes aquí. Tal vez miles. Irrelevante. Estamos haciendo esto para proteger millones de vidas. Probablemente puedes entender eso. Ok, escuchen. Hay un científico aquí llamado Zera. Y ha estado haciendo investigación sobre una cura. Y está muy cerca. He visto la investigación. Si bombas la ciudad... Tiene que terminar de esta animación, creo. Tiene que terminar de esta animación, creo. Pero... Tienes 48 horas. Tiene que terminar de esta animación. Sí, sí. Vamos. Mira, acabamos la corta. Y algún que aparece ahora... O sea, algún que aparece... Debería estar acá. Uh. Está lleno de hueas. No, pero bajamos la corta nomás y... Oh, mierda. Está rompido. Tal vez podría abrirlo. ¿Dónde? Bajo. ¿Tirarse? ¿Con la cuartita? Está. Sí. Uh. Casi. Casi encaigo. ¿Qué fue, señor? Hay un huev. Mira, tirémosle de estrellitas todos juntos. Ya, estrellitas. Ya. Para allá, todo. Me ha valido verga la hueá. Atrás, atrás, atrás. Acá, me imagino por acá, ¿o no? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh, murió. Es caliente hueá, hueá. Sí, sí. Pero es puro loot, me imagino. Hay una parte donde... Está lleno de armas, hueá. Stun. Un copetito. ¿Dónde estás, viejo amigo? Por acá, por acá. Ah, no, no es aquí. Ah, no, no era aquí. Cosas. Cosas para lootear. No, es que hay un lugar donde está lleno de armas, hueá. Hay un osito. Hay un gas ahí. Ah, acá, antes le hablábamos al cara y vagina. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bajamos a un... Bajamos a... Bajamos al primer piso. Al piso cero. Sí. Piso... Ah. No puedo encontrar a Zera dentro. El edificio parece almacenado, pero... Hay un nivel de desgracia. Es un nivel de desgracia. Tal vez hay un nivel de desgracia. Dejame abrirlo. Ok, buen. Acá en el cofre difícil. Guau, intentaba abrirlo rápido. Guau. Cuéntame por el mapa. Sí. Buena Me dio una espada Me dio una os Me dio una Terrible sable Acá hay harta Hay harta munición acá chiquillo Y rifles Hay esa misma Hay unos rifles Pero ya este es el rifle No mi bate ¿Cuál es el rifle? Mira acá Ahí están los rifles En el closet Puta Estoy todo lleno Está lleno de comida Pistolita y pistola Una pistola en la mesa En el computador Y Hablo eléctrico Bueno vamos Vamos Estamos todos llenitos Yeah Harta pala Corazón contento Hola Ni los chiquillos Eh Valió Recargando Cuidado Acá hay caletas de analgésicos más rifles, munición de... mucha munición oh, me bajaron manito, me bajaron voy, 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 voy maten a esa, wey buena, buena que alguien me suba que alguien me suba ya no, vale faltan de agarrar municiones todas las wey ¿dónde le doy municiones? ¿acá? hay otro creo vamos, vamos acá hay que estar sale ahora una iraquía video video ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? un poderoso relax doc, soy yo morgan freeman gracias a Dios escuchen esto es importante no estoy seguro pero me ves debes morir pero mi investigación debe no morir conmigo no puede morir pero ahora no vamos a salir de aquí por favor despegásele tu voz no lo entiendes no entiendes mi investigación debe llegar a la 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 por eso le he enviado la evidencia sé que dices que les 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 pero ella estaba ahí y el tiempo es la es la es la fin están escondidos están escondidos con el escorpión no hay recursos con placer y estos dos ¿qué deberíamos hacer con ellos? nunca encontrarás nunca y nunca hablaré no encontrarás nada de mí estoy menos preocupado con hacerles hablar doctor que estoy en preventivo de tu escapa le cortó la patita le cortó la patita le cortó la patita le cortó la patita y le cortó el cráneo a la patita los van a llevar al cráneo los van a llevar al hoyo y aparece con arma ya en esta parte va a ser divertido seguro mira yo los voto y usted le revienta la cabeza ya ya yo también puedo hacer todo eso también votar y reventar la cabeza y cuando venga el grande en un sitio de líneas y alguien tiene que ser señuelo porque tiene que chocar en las paredes yo puedo hacerlo y le cortó la patita y le cortó la patita le cortó la patita y le cortó la patita no es malo no es malo pero ¿por qué dispara al otro? el peor antagonista mata a los aliados y al enemigo no le hace nada porque le pega después ¿por qué los matan? nos van a tirar bichos así que hay que buscar armas ya buscan armas por los alrededores generalmente están acá arriba acá lo hay de dar chiquillo también tienen los zombies a las trampas para que mueran de un golpe hasta ahí yo los dejo clavados donde hicierro ahí están en el suelo tienen que pillárselo en la casa no, vale ya, vale oh, ya está el olimpactor oh 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 Tienen que subirse Voy a tirar unos petardos Ven, ven pa' acá Tíralo pa' un lugar no tan alejado Acá, acá, acá No, calmo, corro, corro Acá, 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 ven, ven Acá estamos nosotros Si, que es pa' que se suban y Eso Ya, los rotan abajo, hay que buscarlos Ah, va bien los huevos, ya No, ya, la salta No, ya, lo tiras a personas Cáete buculiado Vamos Vamos hay que ir para allá verdad nos dan un cuchillito mira un regalito que buen detalle ese lo tiran como loyo la wea hay que esquivar en esto un semi-charger ya acá yo puedo tirar los tubos traten de agarrar tubos, subir y tirárselo hay que hacerlo chocar el wea hay que hacerlo chocar el wea no 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 ninguna empiezan a salir infectados cuidado chico carguen loading trigger lo trago ¡Ago! ¡Ago! ¡Muchos infectados! ¡Cuidado chiquillos! ¡Corran, corran! ¡Súbanse arriba de algo! Porque no les pegan los infectados y ahí los matamos de arriba ¡Ago! ¡Me cansé, me cansé! ¡Ago! ¿Cuántos kean? ¡Uno! ¡Tengo uno! ¡Buena ahí, me atran ahí! ¡Pégale la cabeza! ¡Ahí sí! ¡Oh, no! ¡Se lo ganó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta partida! ¡Qué desgraciado! ¡Esto hará una buena entidad para mi hombre! ¡Aca supongo que tenés un permaipo! ¡Esto será solo inevitable! ¡Esto será solo inevitable! ¡Para intenta hacer... ¡Cállate culiao! ¡Ah, pero nos estamos saltando las weas! ¡No nos están saltando los diálogos! ¡Qué desgraciado! 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 ¡Esta palatura de Morgan Freeman ahí! ¡Sí! ¡Pobrecito, güey! ¡Pucha Morgan, hombre libre! ¡Jajaja! ¡Morgan... hombre libre! ¡Hombre libre! ¡Jajaja! ¡Morgan! ¡Hombre libre! ¡Morgan, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Jajaja! ¡Yo no tenía esa... ¡Yo tampoco! Chaos es el único orden de verdad. ¿Dónde está ese machete? Si, no sé. Aprovechame. No, no. Aprovechame. Aprovechame. No, no. Rechazo. Rechazo. ¡Has acabado de deslizas de personas inocentes! ¡Eso es lo que obtienes con tu fucking Chaos! No, no. No sabes lo que estaba en ese file, ¿no crees? Quiero asegurarme mi punto para mí. El G.R.E. plana de weaponizar. No curarlo. Sí, yo también. Yo creo que dice la verdad al compare. Solo que vi la ley de la selva en esa selva. Pero dice... Tiene razón el hombre. Vale. ¿Saca tus dos tajos en la cabeza? Silencio. No. ¡Vamos! 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 ¡Salahan a estas personas! ¡Vamos! No son merece todo esto. ¡No, Morgan Freeman! ¡Saca el cuchillo! ¡Libreta, man! ¡Salahan a estas personas! 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 ¿Qué nombre? Parkour. ¿Aquí hay que correr o no? Sí, hay que correr. Ya, run. Aquí por lollito, por acá, por acá. ¡Pero juegan! ¡Qué hueá! ¿Se inició la competencia? ¡Qué hija sola, está hueá! No sé por qué. Estoy saltando arriba el Chari. ¿Por acá Chari? Hay que subir, hay que subir. Me faltan hartos comandos Parkour. Nunca han jugado el Mirror Death con Chutumani. ¡La mano se cae! ¡Suelta! ¡Me hizo explotar una hueá y me tiró por atrás! ¿A mí no? ¿Con Chutumani? ¿Para dónde? ¡Había que subir! ¡Oh! ¡Run, bicho! ¡Run, run! ¡Me caí! 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 ¡Corrí el palo mal! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Corra, corre! ¡No más! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, mea! ¡AH! Corra, coño, chico, muero. No, wey. Acá hay una agüita, un ascensor con agüita. Y es que solo corran. Estoy corriendo nomás, no estoy pensando en nada. Si. ¿Y acá dónde recuperáis los ítems? ¿Por qué los recuperáis, por lo que tengo entendido? Encima adelante. Después te los pasas. Ya. Se supone que tenís que... Ah, ya, ya. Ah, es por la puerta, ¿no? Por acá. Por acá, chiqui. Chucha. Y acá, me imagino que es por acá. A ver. Bueno, unos cigarritos. Unos cigarritos para la atención. Chucha, están arriba. ¿No están arriba? Para abajo, bueno. Para abajo. Por acá. Por acá. Ah, por ahí. No es por acá. No. ¿Qué? No. Si es por acá. Ah, chucha. Si es por acá, po. Ah, que... no, no, vi el comando, ya. Ahí sí, ahí lo vi. Ahí me apareció. Había que estar los tres, güey. Ahí. No te empajas a esta parte, güey. Tienen la arma, ¿cierto? ¿Le mando? No. Ya, mira, es que... Hay que ir súper... Eh... Puta, güey, aquí. Lo más, hay que evitar los... Lo más que se puedan los zombies, güey. ¿Las armas? ¿Dónde te las dan después, cierto? Ahí después. Ya. Acá hay que volver. Ah, acá no podís correr. No, pues no podís correr. Pero hay que hacer... ¿Por qué no se puede? Porque estáis como enfermitos. Hijos de la fruta, de veras. No piensan que es el Channing que tiene que trabajar mañana. Pero, Julio. Y yo estoy de vacaciones, forzado. No puedo... Hijos de la Negra. Hijos de la Droglia. ¿Qué? Es el autobús, mágico. Es el autobús, mágico. Soy el mapa, soy el mapa, soy... Soy el mapa, soy el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. No, pero... No, pero... Justo salté. Cagamos. Una risa que a los tres lo da como un parálisis. Nos da la chiripiolca. Sí. Chavo deloche. No, ahí viene un zombi más. No comer. No... Me morí. Me lo caché, güey. Sí. No, a ver. ¿Podré rescatarlo? ¿Puedes? No. No, no puedo morarlo. Ahí revivió. Sí. Será está muerto. Estoy en la mierda, estoy en un pueblo, güey. Ya. Ya acabó la... Flu Back. Yo te ll dobio. Cap, recorce. Man, me Barros. Esdéramos. ¿Qué es que no se listened? ¡Nos ha acabado! ¿De dónde yo me quedo? Tengo que hide a ti, en el extranjero. 그 tarde gordelos de la rizada y me aprazaron. Lo que hiciste, Noρώjos de que retomorné una vaca tan agrada. Lleva a Camden. Pero cuando laเหbetsa te basado. los salvadores como en cualquier quinta airdrops airdrops stopped 36 hours ago there won't be anymore we're out of time crane shit all right i don't know if i can fix this but i'm sure it's all gonna try most men in your situation will crawl into a hole and hide hats off to you mate and good luck hey crane here's your gear best regards from karim karim huh if you see him thank him me haces un por el otro lado ah aquí están todas mis weas no necesito nada de estas weas que agarremos a mis sables mis cuchillitos mi arco mi espada mi pistola mi rifle mi espada mi rifle todo lo demás mi espada mi espada mi espada mi espada y ahora hay que ordenar en el inventario lo hemos ordenado como la tula a ver esta wea de acá gancho moloto mierda hay todas las weas ya tengo 3 ya acaso voy a parar las grabaciones La voy a estopear La voy a estopear, adiós